Los alcaldes de Chinautla y San José del Golfo, Arnoldo Medrano y Elcer Palencia respectivamente, fueron liberados tras pagar fianza. Luego de que los ediles se entregaran por su cuenta la mañana de este miércoles al juzgado segundo de instancia penal, después de cinco horas de audiencia, el juez Carlos Aguilar de esa instancia los ligó a proceso por lavado de dinero y los dejó en libertad bajo fianza. Al funcionario de Chinautla se le fijó una caución económica de 300.000 quetzales y el de San José del Golfo por un millón. Durante la audiencia Aguilar explicó a los acusados el motivo de su aprehensión y la defensa planteó los argumentos para deshacer las acusaciones en contra de los ediles. Medrano y Palencia explicaron que no se entregaron el día en que fueron citados porque sus abogados preparaban la defensa. El titular de la alcaldía del municipio de Chinautla dijo que el Ministerio Público no tiene nada en su contra y que los cheques que extendió eran personales. Tengo un buen sueldo, concluyó. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.